Oiga a mí usted, doña Margarita, voy a plantar una semillita en la unidad central que hay en su corazón. Voy a dejar de tomar tequila, voy a abrir más las papelinas, voy a comprarte el vestido más caro de México. Tengo que reparar los fusibles, que en el amor nada es imposible, voy a cantar una serenata bajo el balcón. Yo que era el más vacilón de las juergas y las parrandas, me quedé sin pantalón siete días a la semana. ¿Quién me lo iba a decir a mí que yo siempre ganaba? Hoy me toca recibir los golpes que antes yo daba. Las chamaquitas van murmurando, por ahí viene el nuevo mar lombrando, fumando siempre tabaco de ese de importación. ¿De qué me sirve tener dos novias, si con una me basta y me sobra? No quiero celebrar los cumpleaños al año. Yo que era el más vacilón de las juergas y las parrandas, me quedé sin pantalón siete días a la semana. ¿Quién me lo iba a decir a mí que yo siempre ganaba? Hoy me toca recibir los golpes que antes yo daba. ¿Quién me lo iba a decir a mí que yo siempre ganaba? Hoy me toca recibir los golpes que antes yo daba. Hoy me toca recibir los golpes que antes yo daba. Hoy me toca recibir los golpes que antes yo daba. Gracias.